Bueno, yo también soy tu familia. Manuela Bellés es Amish, una joven impulsiva y con una historia. La película trata del amor, trata de la búsqueda de la felicidad, de tu lugar en el mundo, pero también habla de la familia. Se guioniza y dirige su primer largometraje, una obra en la que destaca el papel de la música como parte de la historia y como fuente inmediata de emociones.